Y el Consejo de Jallalía debatirá en las próximas horas esta noche la polémica privatización de la basura en la ciudad. Olán Cenoguera nos dice cómo podría afectarnos o beneficiarnos la decisión a quienes viven en Jallalía, claro. El Consejo de Jallalía escuchará esta noche las recomendaciones finales de un comité de selección y decidirá en primera lectura si aprueba o no la polémica privatización del servicio de recogida de basura. Es sumamente importante porque estamos hablando de un departamento que ha perdido aproximadamente unos 15 millones de dólares en el curso, si no me equivoco, de los últimos 15 años, 20 años. Y es un departamento que nunca se ha incrementado la mensualidad de los residentes en más de 15 años. Las compañías que han quedado como finalistas en la licitación para privatizar el servicio son Progressive Waste Solution y Waste Management. Por lo ruido que oigo es que quizás de las compañías que no fueron seleccionadas pues va a haber demanda, o sea que quizás esto se acabe hoy y a lo mejor se extiende un poco más. Funcionarios locales han enfatizado que los costos de operaciones de las empresas privadas son más baratos porque ofrecen un servicio automatizado con camiones operados por una sola persona y que cuentan con brazos hidráulicos que recogen los tanques y vacían la carga. No tuvieron la voluntad de hacer una planta de reciclaje y de hacer lo que se debía hacer para conseguir no eso que están trabajando, sino muchos puestos de trabajo más y producir electricidad que se le vende, en este caso, a la FPL. En los últimos días, voces críticas dijeron que la privatización es una crisis inventada para forzar al Consejo a autorizar la privatización de un servicio que antes funcionaba como un reloj suizo. Mira, la evidencia está ahí, un departamento que ha perdido, sinceramente, siempre un millón, un millón y medio, hasta dos millones de dólares anualmente. Eso no ha sido mentira, eso inclusivamente comenzó hasta antes de nosotros comenzar en el 2005 de concejales. Si el Consejo rechaza la privatización de la basura, entonces en la ciudad deberá invertir unos cinco millones de dólares en la compra de nuevos camiones. Hola, Ancenogueras, América Noticias.